Nada, pero yo no la voy a poner la ligera Corre, corre, ayuda, corre Vete tú al de abajo, voy yo al de arriba, vale Me cojo en Dios las copetas de donde mata tío La puta que me parió, chaval Mira Que lutees al tío, lutea al tío De atrás, de atrás, tierra Te mataste tío, derecha Ahí, sigue reto, a la derecha, derecha, derecha Deja, déjalo, déjalo, que vaya a prender A tu derecha, gira a la derecha Ahí, derecha más Más, más, más Más, más Esta escopeta tío, la tienen que bajar ya tío Madre de Dios ¿A qué mataste tío? Cuando antes de abrir la gato Tenías mis movidas para cojarte Ah, va, joder, joder, joder Yo te he pasado esa tío Mírales donde mata tío Mírales donde mata tío Mírales donde mata tío Mírales donde mata tío Baja tío Que la bajen ya, o sea Como empiecen a... Como empecemos la temporada Con esta escopeta tío Digo ¿Qué me ha pasado tío? Mírales donde mata tío Qué me ha pasado tío No, el que tienes que ver es al de Gul'denuf Jugar con esa mierda Hostia, es que... Tío, tío Se pasaron mucho, ¿eh? Que Zumba más que la de Frost en su día Y que la de Valkyrie, tío Y mira que la de Valkyrie llegaba, tío La puta Spaz, pero es que esta Llega más todavía Mira, tío Mira, no me jodas, tío No, no, aguanta ¿Ve qué escopetazo, tío, desde ahí? Que cierran la colina esa y el río Y esta mierda, cierra, no Está muy mal, tío, esta pincha, tío Es que no se puede, tío No puede ser así Tienes pa' subir por aquí, irra, ¿eh? No puede ser así parece un pollo, ¿eh? ya, ya este es el que va con Arrusto no te quedes ahí en medio de la colina, tío no, el que va con Arrusto lo tenemos en izquierda 255 vaya exageración de arma, tío y raíz de uno va a venir claro, tío, ponte detrás de una casa y mira en tercera persona, tío y tira la cámara de la persona vamos a ir para la izquierda, ¿vale? aguanta todavía y una pregunta, gato, a ver si la sabes o evi espera, espera, ahora Docaevi, ¿a quién llama? ¿a la que tiene más cerca o aleatoriamente? a todos no, no, llama de uno en uno no, no, llama a todos ¿llama a todos? todos tienen móvil, tío sí, pero... ¿pero qué cosa le afecta o algo de eso, eh? a Eko no, a Eko es el único que no pero a lo menos sí ¿pero cómo es? ¿a Eko le llama y da igual o cómo funciona? no, no le suena, pero le vibra algo por aquí, ra, ya, ya izquierda ya verás que escopetazo, eh atento, eh no me lo creo, tío no me lo creo, desde cocina en... en Oregón, tío desde cocina hasta... hasta las escaleras para abajo de... de la barbedilla, tío aguanta aquí, eh no me lo creo, tío mató un pavo desde la puerta de cocina y el otro estaba en las escaleras de lavandería arriba del todo, tío de un escopetazo, tío ah, ya shhhh hostia ahí tienes dos eso no puede ser, tío ya, pero quiero que se mate el de aquí, tío queda ahí, queda ahí, ira he tapado hay un globo también ah, tú mataría uno de esos, eh no no joder, guerra, tío es que por qué tienes que asamarte aquí, tío ven pa' acá, pa' acá se me ha corrido SNG, no, tío mira la SNG que tinta tiene, tío cago en mi puta madre, tío que te puedes poner de principal la escopeta y de secundaria la SNG cago en dios, tío y